Y de este genio colombiano de los efectos especiales vamos a un investigador también colombiano que ha obtenido varios reconocimientos internacionales en materia de oncología ocular. El doctor Carlos Alberto Calle, considerado uno de los mejores oftalmólogos de nuestro país, no sólo ostenta ese título, parte de su tiempo lo dedica a estudiar el vino. Es un merier certificado, un experto catador de vinos, quien además dicta cátedra universitaria sobre los usos de esta bebida. Felipe Zuleta fue hasta su consultorio para que le contara sobre su trayectoria profesional, sobre quién lo inspiró para adentrarse en este fascinante mundo y para conocer los secretos del vino. Felipe Zuleta, entra al radar. Usted es oftalmólogo, orbitólogo, oncólogo, profesor universitario de oftalmología y oncología a nivel nacional e internacional, opera acá, opera en el exterior. Señor, ¿qué más puede uno decir de usted de su vida científica? Pues eso ha ocupado la mayor parte de mi vida. Como lo acaba de definir, estamos trabajando muy duro desde hace mucho tiempo y obteniendo los resultados en oncología y cirugía orbitaria que nos han hecho acreedores a un reconocimiento internacional y nacional. ¿Cuál reconocimiento internacional realmente usted lo alegró? Bueno, pues el más reciente fue el uso del interferón. Presentamos un trabajo en septiembre del 2009 en Cambridge, en Inglaterra, en el Congreso Mundial de Oncología Ocular y eso nos mereció el premio de mejor publicación de trabajo científico. Es una utilidad nueva de un medicamento que ha existido durante muchos años pero que no había tenido aplicación en oftalmología. Es decir, ¿eso salió de aquí, de usted? ¿Eso salió de trabajo? De trabajo, sí señor, un grupo inspirados en trabajos anteriores que habían fracasado por manejar concentraciones de drogas y medicamentos diferentes y nosotros hicimos las adaptaciones y las modificaciones para lograr los resultados obtenidos. Bueno, ¿y en qué momento dio ese giro? Porque ocupa la mayor parte de su tiempo en esta cosa médico-científico a volverse profesor de universidades acá en Estados Unidos sobrevinos. Un tío mío, bohemio, fue el que me inspiró tal vez cuando estaba yo muy pequeño y de ahí para acá comencé empíricamente. O sea, a beber, pues. Más que a beber, a disfrutarlo. A disfrutarlo y a estudiarlo. Estudiando libros de vinos, pero de una manera muy empírica. O sea, después ya surgió, me surgió la espinita. Yo creo que tengo que profundizar un poco más. Hice dos cursos, dos diplomados en el exterior, un en Chile y otro en España, en Barcelona. Y después, con esa ya pasión mucho más desarrollada, decidí tomar, hacer una especialización un año completa. Y me certifiqué. ¿Como sommelier? Como sommelier profesional. Ajá. El año pasado me certifiqué con la UISET. La UISET es Wine Spirit Education Trust de Londres, que hace los exámenes para sommelier en todas partes del mundo. Todos los exámenes son en Brasil, Chile y Colombia. Y allá también me certifiqué, aquí me certifiqué con ellos el año pasado. ¿Por qué los sommeliers llegan con una vasijita aquí? Eso yo nunca he entendido qué hacen con esa vasijita, porque nunca la usan. Ya no se usa con frecuencia el tastaban. Es una vasijita en plata. Tiene varias historias. En la época moderna, básicamente, se utiliza para que el sommelier, antes de servir a los comensales, pruebe el vino y mire si está en buenas condiciones. Antiguamente, se decía que lo utilizaban era para evitar que el vino estuviera envenenado. Pero, ¿la plata y el vino no se repelen por el ácido de la plata y el vino? Estoy especulando, yo no sé. Sí, exactamente, no tiene ningún problema. De hecho, las copas, en la época de los romanos, fueron copas de plata y no tenían ningún problema. Después, incluso en Francia y en España, las copas de plata eran las copas que se utilizaban para beber vino. ¿Qué características debe tener un buen vino? Y le voy a hacer una pregunta práctica. Un vino precio-calidad, que uno considere barato, pero cuya calidad sea buena, que los hay muchos. ¿Qué tiene uno que mirar ahí? ¿Qué tiene que saber? Vamos a la primera pregunta. La calidad-precio siempre es un ítem que va asociado a la calidad del vino. Es como los Rolls Royce, entre más caro, mejor y entre más barato, peor, no. Esa es una cosa interesante. No todos los vinos más costosos son los mejores, ni los más baratos son los peores. Y eso es lo que tiene que aprender una persona que esté dedicada a probar vinos. Hay vinos de término medio, incluso de precios muy baratos, que son excelentes vinos. Uno se va a buscar vinos jóvenes, que son la mayoría hoy en día para beber, son vinos de consumo inmediato. Dame el nombre de tres vinos jóvenes, para los televidentes. ¿De vinos jóvenes tintos o blancos? Tintos, hablemos de tintos. Vamos a hablar de vinos franceses o vinos españoles. Es que a mí me gusta siempre localizar las regiones porque es diferente el vino del viejo mundo, que es Europa, Asia y el nuevo mundo, que sería América, Australia y Sudáfrica. Entonces, en cada una de estas dos regiones hay vinos que son diferentes en cuanto a vinos jóvenes y vinos evolucionados, o de vinos de guarda. El 90% del vino en el mundo es para el consumo inmediato. Solo un 10% se reserva para vinos de guarda. Vinos que se pueden guardar 10, 15, 20 años, 25 años, sin que pierdan sus características y, por el contrario, mejoren su calidad. De tal manera que hoy el 90% de los vinos se consideran jóvenes. ¿Que son los que se toman uno? Los que se toman uno normalmente. De precios, se puede conseguir un vino de 15 mil pesos blanco, de muy buenas características y de una excelente calidad chileno. De la región, por ejemplo, del Valle de Rapel, de Casablanca o de Limarí, todo en Chile. Esas regiones son frías, tienen el viento, las corrientes del Océano Pacífico y ese clima se caracteriza para producir vino blanco. Entonces, un vino blanco, un sauvignon blanco, un chardonnay de esa región es bueno y es un vino que se puede conseguir entre 15 y 20 mil pesos. Uno ve en las botellas, por ejemplo, crianza, reserva, gran reserva. ¿Qué es eso? Es decir, ¿cuál es uno, cuál es el otro y cuál es el otro? Bueno, esas son las características de las denominaciones de origen, denominaciones de origen las conocemos como las regulaciones que establecen los gobiernos de países productores de vino para que se produzca vino bajo ciertas estrictas regulaciones y tenga una característica y una constante de terreno, de terruño, de producción y de que la gente que está tomándose ese vino sepa que más o menos el vino va a tener dentro de unas variables muy pequeñas una característica constante a través del tiempo. Entonces, en España, en Italia, en Francia hay denominaciones de origen, en Australia hay denominaciones de origen, pero las clásicas son las europeas y esas tienen unas normas muy estrictas. En España, por ejemplo, el Consejo Regulador define el joven, el crianza, el reserva y el gran reserva. Cada uno de esos tienen procesos de envejecimiento o de maduración diferentes. ¿Tantos meses, tanto, tanto y tan barricas? El joven, exactamente. El joven no tiene sino, se produce y se embotella. El crianza es un proceso de envejecimiento en botella de seis meses y de tres meses en barril, de roble generalmente. El reserva tiene doce meses en barrica de roble y seis meses en botella. Y el gran reserva tiene dieciocho meses en barrica de roble y generalmente seis a doce meses en botella. Es decir, le hago una pregunta. ¿Cómo ha vinculado usted la medicina, su ciencia, su parte científica con el vino? Porque es que uno lee sobre el vino, qué es bueno, qué es malo, otro es el que sube el colesterol, qué lo baja. ¿Cuál es la verdad científica del vino? ¿De cuánto se puede uno tomar asumiendo que está en condiciones clínicas normales? De hecho, en mis cátedras de enología aquí en... ¿Usted vincula la medicina con su medicina? En el externado y en el politécnico, mi cátedra es salud y vino. Precisamente es lo que tratamos de enseñarle los beneficios y los maleficios del alcohol a las personas que están educando y formando. Y se están formando en este campo. Me preguntaba, ¿cuánto es bueno tomar? Lo que siempre tratamos de enseñar es que se enseña a tomar con moderación y con responsabilidad. Eso es importantísimo. Hoy en día todas las campañas están enfocadas hacia ese objetivo. Y antiguamente se decía que una o dos copas diarias para la mujer y dos o tres para el hombre son suficientes para mantener un buen estado de... El vino que esté tomando le esté aportando importantes valores nutricionales, antioxidantes y también que no le ocasionen ningún año secundario. Entonces, hoy se modificó eso desde hace dos años. La Federación de Agricultura Americana modificó ese patrón. Ahora no es que se puede tomar dos o tres en el hombre o una o dos en la mujer, sino que no tomar más de una botella a la semana. Eso no quiere que se la tome en un solo día, toda. Pero tan poquito. Esos son los estándares para la mujer. Y el hombre, dos botellas. Lo que pasa es que si esa se vuelve habitual, esa toma permanente, lógicamente que el hígado es el que va a sufrir primero las consecuencias. Y hay personas susceptibles más o menos a desarrollar las complicaciones del alcohol en el organismo. Desarrolla o cirrosis o enfermedades mentales, como la enfermedad mental alcohólica o toxicidades de otro tipo, gástricas, etc. Pero la persona no siempre desarrolla las enfermedades hepáticas. Hay mucha gente que toma bastante y no desarrolla complicaciones hepáticas. Pero hay que tratar de seguir los parámetros. Hay que tratar de seguirlos y controlarse. Siempre uno debe asesorarse de su médico cuando está dedicado, y sobre todo cuando está dedicado en forma activa a este trabajo, que no sea una disculpa para tomar más. Yo tengo 100 mil pesos. Y digo, me quiero tomar el vino con 100 mil pesos. Yo no me quiero gastar ni un peso más de 100 mil, pero ya eso me parece pues un exceso. Yo, ¿y qué compro? Depende, ¿de qué le gusta? No. ¿Vino francés, vino español, vino americano? Vino tinto suave, digamos. Porque ya mi hígado no aguantaría un cabernet o un ñonco. Yo le recomendaría uno en chileno, Carmener, de reserva. Bueno, otra cosa, Felipe, me gustaría hacer una aclaración. Me preguntó usted las denominaciones, Cranza Joven Reserva y Gran Reserva. Eso funciona para Europa. En Latinoamérica... No funciona. No funciona porque no hay denominaciones de origen, no hay control gubernamental sobre eso. Y entonces eso queda libre al berlídero del productor. Que pone reserva o Gran Reserva. Exacto, porque lo tuvo 6 meses o 12 meses en una barrica, ya le puede, él a su criterio dice, este es un vino de reserva, pero entonces no nos podemos confiar de que los vinos americanos, los vinos tanto de América del Norte como de América del Norte, tienen denominación de origen y tienen esas restricciones de embotellamiento o de guarda durante cierto tiempo. Entonces usted me dice, vaya y compres un Carmener, que diga reserva, un Carmener que diga reserva de ojalá 2007, 2008. Ahora, si quiere comprarse un vino también de ese estilo, puede, no le gusta el Cabernet, ahora vamos a Estados Unidos y se compra un Zinfandel 2009, vamos a Argentina, puede buscarse un Malbec espectacular, en reserva también, entre comillas, pero son vinos evolucionados, 2007, 2008. Si quiere un blanco, que no le va a costar 100 mil, sino le va a costar 25, entonces de Argentina vamos a presentar en un torrontés, que es la uva emblemática de los argentinos, el chileno, el Sauvignon Blanc, y si lo vamos para España, entonces es un buen tempranillo, de la Rioja a la Besa, no Rioja Alta ni Rioja Baja, de la Rioja a la Besa, que es la cola de la cordillera Cantábrica, es una región que produce los mejores riojanos, porque además mezclan uvas de la Rioja Alta con la Rioja Baja, y producen unos tempranillos con unas estructuras maravillosas. Doctor Calle, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes, y esto es un incentivo para que la gente disfrute y pruebe el vino, y se transporte cuando esté tomando vino a las regiones del vino que está tomando. Eso es un viaje, y esto es una pasión que genera mucha satisfacción cultural. Bueno, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos por hoy en nuestra discoteca del Radar. Les traemos al maestro Raúl Rosero, que está de regreso por Colombia con su nueva producción Romance Vallenato, versiones sinfónicas de las 10 canciones más clásicas de todos los tiempos en este género, y que adaptó a los arreglos de la Orquesta Pilarmónica de Colombia. Recomendado el Radar. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. También nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook. Nos vemos el próximo lunes. Que descansen, chavo. En el radar captamos las figuras de la música. Hace dos años vendía yo teléfonos celulares, y ahora recorro el mundo haciendo lo que más amo.